Adiós madre Más ahora que nunca Siento tu ausencia Te ha llevado Dios de repente ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora mi consuelo Tus caricias Paz de siempre Sobre mis cielos Amor Descensión misma del amor Madre Madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora mi consuelo Madre Adiós 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 Madre Madre Adiós 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 Gracias por ver el video.